A la loca. ¿Qué suspiras? Kateri. ¿Victor? Di hola. Se me llama Victor, soy de Ecuador. ¿Qué vamos a hacer después de esto? Kateri, ¿qué vamos a hacer después de esto? A ver, fue el lado de Ecuador. ¿Cómo es? ¿Señe a picture? Esto para que a la familia de Ecuador. ¿Qué va la familia de Ecuador? ¿Todo el mundo?